Mañana, en La Reina del Sur. Enhorabuena, Santiago. Has entrado por la puerta grande. Ahora sí ha ganado un bastón. O sea que además de traficar con droga, vas a traficar con gente. Pero sabes qué asco me da. ¡No me coques! No voy a hacer el viaje. ¿Qué dices, Santiago? Dije que no, niños. No voy a zarpar con niños. ¡Santiago, la guardia! ¡Agarra este fuerte! ¡Basta! ¡Me la vuelve! La Reina del Sur. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.